Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Siege Así es amigos, tenemos parche de pretemporada Me han dicho parche de pretemporada, no Parche de mitad de temporada Designer Note ¿El por qué? Porque bueno, esto va a ser un parche que tendremos en la temporada 3 ¿Vale? Estamos en la temporada 3 porque tendremos seguramente la mitad ¿Cuándo? Aún no tenemos fecha, ¿vale? Pero bueno Gente, decir antes que nada que hoy es mi cumpleaños Hoy día 4 de octubre Cumplo 30 años Gente, que rápido pasa el tiempo Madre de la señora Y pensar que empecé en Youtube hace cuánto ¿Seis años? ¿Siete años? Ni me acuerdo La verdad, pero bueno, hoy Vamos a, bueno, estaré en directo Cuando esté diciendo esto, ¿vale? Porque me apetece Un ratito, tal y cual, un par de horitas de red 6 En Twitch, ¿vale? Así que bueno, estaremos justamente Por ahí. Gente, vamos a ir al lío Con todo esto, no quiero tardar demasiado En este caso, como ya sabéis, no hay fecha Todavía para este parche, ¿vale? De mitad de temporada, pero si viene bastante cargado De cositas, tío. Tenemos por aquí El tema de atacantes, ¿vale? Como veis, Sengs está por aquí atrás Green ni se ve Son personas que actualmente han pasado totalmente desapercibidos En defensa, bueno Tenemos por aquí a Alibi Que, bueno, habréis visto muchos en partidas Vosotros, en este caso, que Alibi se coge muchísimo ¿Por qué? Porque se utiliza literalmente para matar ¿Vale? Tiene muy buen arma Tiene muy buena velocidad Es un personaje que es ligero, gente Es un personaje literalmente hecho para matar ¿Vale? Como veis, por eso está hacia la derecha Y no está tanto hacia arriba Hacia arriba significaría que se utiliza o se coge Para ganar, hacia la derecha Para matar, ¿vale? O digamos que está acomodable Igualmente, lo he dicho Un personaje que es un personaje Frager, como tal, para ir a por los kills Aquí tenemos las tasas de prohibición En la tasa de vetos tenemos Thatcher Que actualmente sigue siendo baneado No entiendo muy bien por qué, la verdad Porque hay tantísimos personajes que tienen la Pain Y pueden literalmente reemplazar a este personaje Pero bueno, igualmente es vetado Yacal, más de lo mismo Es lo que hay Tercero, no van En defensa, tanto Miriam, Valkyrie y Akaiz Esto no se repite Por cierto, a Zami sí que veis por aquí Que está ya incluida como uno de los personajes más vetados Como tal del juego, ¿vale? Bueno, uno de los más vetados Lo tenéis por aquí, ¿vale? El porcentaje Por aquí, ni Sengs, ni Green Los personajes nuevos De momento, leches ¿Vale? Perdón, me ha venido un gas Me está aquí con un monster En fin Equilibrio de operadores Vale, Docaevi La bomba lógica ahora afecta a los defensores En el modo de apoyo Es decir, a todos los defensores Que ya sean estén muertos Estén mirando cámaras Cuando acaban de empezar O acaban de entrar, mejor dicho, a la partida Es decir, que ahora la bomba lógica Cuando esté implementado este parche Que vuelvo a repetir Aún no se sabe cuándo estará el parche metido En el juego oficial Con este cambio a Docaevi Cuando Docaevi llame Llamará a todos los defensores Aunque estén muertos No sonará el móvil del muerto Pero sí que sonará Obviamente el móvil De los que estén En fin Vivos Pero si una persona está viendo las cámaras De tal A esa persona que está viendo las cámaras Aunque esté muerta Tendrá toda esa animación ¿Vale? En este caso Torre es nuestro compañero Rook ¿Vale? Rook Dice Los chalecos blindados Otorgan resistencia La resistencia es lo que ya se comentó Es el poder auto-reanimarse ¿Vale? Cuando tira a alguien A un defensor Cuando tiene el escudo de Rook Lo que hace el defensor Es que se puede auto-reanimar solo ¿Vale? Esto solamente está hecho Para los que obtengan el chaleco de Rook ¿Vale? Si un atacante coge el chaleco de Rook Se podrá auto-reanimar Cosa que es algo bastante complicado Porque A ver A no ser que el defensor Llamado Rook Salga a la calle Y se lo dé Es algo complicado ¿Vale? A Doc le han hecho un gran bufeito Gente Estamos muy bien Dice Cada pericestil cura 200 de vida En lugar de 40 Tal cual O sea Como ya sabéis Las hipotermicas de Doc ¿Vale? Curan ¿Vale? Obviamente Si no ¿Qué van a hacer? Pues en lugar de curar 40 Curan 200 de vida ¿Qué ocurre? Vamos a leerlo para allá abajo Pero bueno Han bajado el máximo de vida de los operadores Y el máximo de vida de un operador Era 110 Antes podía meterse hasta Yo que sé Hasta 150 Pues ahora el máximo 130 Por ejemplo ¿Vale? Si este tío te cura 200 Quiere decir que no te va a poner 200 de vida Sino que te va a curar el 100% de tu vida ¿Vale? Si tu vida máxima es 150 Te va a curar 150 No te va a poner 200 de vida ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis En este caso el bufeito a Doc Y también otra Otro gran bufeito Es que le han metido una escopeta ¿Vale? La balif La pistola escopeta ¿Vale? Como tercera secundaria La verdad que está bien La verdad Vale bastante Castle Le han metido la M45 Meushock La pistola de los americanos Pues ahora tiene Castle ¿Vale? Lo que Bueno claro Estaba viendo Digo ¿Qué armas entonces tenía de secundaria? Bueno Tiene a Meushock ¿Vale? Cali Otro bufeito Le han metido más daño De 127 a 135 A su Aquí no especifican el arma ¿Vale? Porque no especifican Porque imagínate que meten esto a En fin Se supone que es el rifle de frecuteador ¿Vale? Pero si os da cuenta Ya han dejado de hacer estas punterías Bueno no Sigue haciéndolo El tema de población es que si deje este cambio Siguen metiendo esta tontería Tío Esto no vale para nada Pero bueno Caíz Aumenta la munición máxima De 121 a 71 Esto es para la escopeta ¿Vale? Como veis por aquí Aquí no lo especifica Pero bueno Le han metido más munición máxima A la escopeta Tanto de Caíz Como de Goyo ¿Vale? Antes tenía 71 Ahora le han metido un poco bastante más De 71 a 121 Hay unos 50 más Ni tan mal la verdad Vale A habilidades Se ven un mejor por aquí Esto es Overheal Justamente lo que os he comentado Antes de la vida ¿Vale? Tengo un montonazo de mocos Madre de señor Ay Dios mío Eh joder También te digo Me he puesto mal hace unos cuantos días Madre mía Eh gente El tema de la vida Vale vamos a ello Y acabamos con esto Pero desde aquí Obviamente hay que hacer Un buen like arriba Y por supuesto Suscríbanse Por supuesto Suscríbanse Y por supuesto Pues indiquen si les ha gustado este parche ¿Vale? Dice Se reduce la sobrecuración máxima A 20 de vida Antes que eran 40 Por ejemplo Si tú tenías 100 de vida El máximo era 140 ¿Vale? Aquí Ahora ya no será 140 Ahora será 120 Si tú antes tenías 135 de vida Tu máximo era Pues 40 más Ahora solo son 20 más ¿Vale? Para que tú lo sepas Antes era Tu vida Más 40 Como mucho Podías conseguir Ahora como mucho 20 ¿Vale? Por eso este cambio Que le han metido A A Dock es tan bueno ¿Vale? Porque le han metido Que cada hipodermica Cubre 200 de vida No te va a meter 200 de vida Pero te va a meter el 100% De lo que tienes ¿Vale? Y otro cambio bastante bueno Que en este caso Esto es para Nerfear el silenciador Es que ahora mismo Cualquier ¿Cómo decirlo? Cualquier Accesorio Que quite Retroceso Quita un 20% Más Es decir Si el Reductor de fogonazo O el compensador Son Cañones Para reducir El retroceso Ahora lo hacen Un 20% Mejor ¿Vale? ¿Por qué hacen esto gente? Obviamente para que la gente No use el otro silenciador ¿Por qué? Porque ¿Para qué vamos a utilizar El silenciador Por lo menos En PC Cuando las armas Las puedes controlar Muy bien Pues lo que haces es Le metes el silenciador Y ya está La gente no sabe De donde te disparas O sea De donde le disparas Y en fin Que es mucho más chetado Pues ahora Para evitar justamente eso Gente Han metido un 20% Extra ¿Vale? De quitar retroceso Tanto en el compensador Como el reductor de fogonazos Por lo que ¿Ahora es bueno utilizar Compensador y reductor Frente al silenciador? Posiblemente sí Porque un 20% Es una quinta parte Está bastante bien Igualmente Sigue habiendo armas Que no se van Absolutamente nada Por ejemplo La UMP de Castle La UMP de Pulse Esos personajes que Son armas que no se van Absolutamente nada Por lo tanto Se va a seguir utilizando Un silenciador ahí Y tal Está perfecto La verdad ¿Por qué? Porque son armas que no se van Es así de sencillo También está hecho Para por ejemplo Armas que se vayan demasiado Como por ejemplo Igual una SMG O el arma La Scorpio Nemo Por ejemplo de Ela Así que sería bastante bueno Actualmente ponerle Un compensador Un restofonazo Pero bueno gente Esto habría sido El parche de mitad de temporada Aún no sabemos Cuando lo meterán Lo van a meter primero En los TS En los TS Los servidores de prueba De PC como tal Pero oficialmente En el juego A saber cuándo lo pondrán Amigos A saber cuándo lo pondrán Esta camerita Para abajo Gente Vamos a ir dando por aquí Este videito Lo he dicho Espero que les haya gustado Bastante A mi personalmente Me gusta todos los cambios Que han hecho Todos ¿Vale? Lo que voy a hacer Como ya he hecho Muchas guías De los operadores Que están por aquí Y además recientemente Como The Rook The Dock Lo que voy a hacer Es que justamente En la descripción O que justamente En los comentarios ¿Vale? El primer comentario Que haya y tal Pues lo editaré Y pondré Oye Han metido Este cambiador Y han metido Este cambiador ¿Vale? Eso lo haré En cuanto pueda Pero bueno Gente Me despido ¿Vale? Un placer Un placer Hacemos mañana Con más y mejor Y por supuesto Gente Suscríbanse Suscríbanse Y comenten todos los cambios Si les han gustado O si no Adiós amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo